Yo vivo acá en Radio Parque, en Barrio Parque, y tengo un problema con un perro. Y el perro es un perro malo, el perro muerde. El hombre cayó preso y resulta que el perro, en la casa donde él alquilaba, vive gente que es de Montevideo. La gente viene por unos días y se va, la casa está sola. Entonces las personas de la casa se fueron y el perro de él quedó suelto porque el perro reventó la cadena y anda suelto. Yo vivo en un terreno que da atrás de esa casa, que los terrenos acá son todos juntos. Y le di algunas veces, el perro me conoce, porque yo vivo al fondo de la casa donde estaba este señor. Bueno, resulta que las personas que le alquilan, se fueron para Montevideo, dejaron el perro suelto. Y algunas veces yo le he dado comida y el perro empezó a venir para mi casa. Pero el perro ese ya mordió a mi padre. Hace un tiempo atrás, cuando todavía este señor estaba acá, en verano. Pero ahora, al darle comida, el perro viene y se me instala en casa. Yo tengo otro perro que llevan dos veces que se pelean, casi me lo mata. Tengo que tener el perro encerrado adentro. Y el perro este, del señor, ahora como que se adueñó de este lugar, y viene y se me sube a los sillones, se me acuesta a la baranda. Y yo tengo que andar con cuidado, porque yo no, el perro yo sé que, es un perro nervioso. Cualquier movimiento que vos haces extraño, el perro se altera. Hice la denuncia. Vino la policía. La policía fue a la casa del hijo de este señor a decirle que se haga cargo del perro o que lo ate. Porque el perro, la semana pasada, mordió a mi primo también. Bueno, fuimos, hicimos la denuncia. La policía me imagino que habrá ido a hablar con este muchacho, pero yo a la policía le expliqué que el muchacho, el perro no lo quiere, porque el perro lo muerde a él también. El perro es malo, es un perro agresivo. Bueno, el muchacho no vino a buscar el perro, el perro está suelto acá. Viene acá, se me echan dos sillones abajo de la baranda. No puedo salir de adentro de casa. Tengo que tener mi perro adentro, porque no puedo sacar a mi perro. Tengo que salir con un palo, ando con miedo. Bueno, resulta que voy de nuevo a la policía a hacer la denuncia, porque este muchacho no se hizo cargo del perro. La policía me dice que ellos no se pueden hacer cargo de los animales, que ellos solo se hacen cargo de las personas. Quisiera una denuncia en cotriba, que quedara sentado en cotriba, que es esto de tenencia responsable de los animales, para que quedara sentado. Y que si mordía más personas, quisiera la denuncia. Pero yo tengo el perro en la baranda de mi casa. Abre la puerta de la cocina, tengo que salir con un palo, porque el perro no se va. A mí no me muerde, me muelo un poco la cola, pero yo sé que es un perro que donde te distraigas, o te hagas un movimiento medio extraño, muerde. La policía no me da solución. El perro no se me va de casa. Fui al canín. La muchacha del canín me dijo que ellos en el canín no lo pueden tener, porque están súper poblados, porque no hay plata, porque el canín está mal, porque en el canín está la enfermedad del cachorro, creo que se llama. Tampoco pueden hacer nada. Lo que pueden hacer ellos, la señora muy amable del canín me dijo te le podemos traer comida. Pero yo, a mí no me soluciona el tema de que le traigan comida, que me ayuden. Yo tengo dos perros en mi casa y nueve gatos. Aunque ellos le traigan comida, el perro no sale de mi casa. Se me echa en el frente, se me mete abajo de la baranda y yo ando con miedo. Y necesito saber a ver si alguien me puede dar una solución, porque el perro este tiene que salir de acá. Yo le dije a la policía, porque le digo, hasta que no lastime a alguien mal, o a un niño, porque pasa a los niños de la escuela acá. Hasta que no, como pasa siempre, hasta que no matan a alguien, como que hieren gravemente a una persona, nadie hace nada. Entonces yo, antes de que pase eso, tengo que evitarlo, pero nadie me da una solución. Yo al perro no me animo ni a atarlo, porque le tengo miedo. Ya mordió a mi padre y a mi primo, y alguna persona acá en el barrio creo que también, pero la gente no hace la denuncia. Y no sé qué hacer, entonces, disculpá que el audio es re largo, pero le digo, necesito ver si alguien puede darme una solución, que me vengan a sacar a este perro de casa, porque no sé qué hacer, ya no sé a quién acudir, no tengo, estoy con la mano atada, y estoy con miedo, y tengo el perro acá, y no me lo puedo sacar de encima. Bueno, muchas gracias, y disculpe las molestias.